Luego de jugarse la última jornada del Grupo A en el Sudamericano Sub-17, la selección peruana dejó intacta sus chances de clasificar al próximo mundial de la categoría, luego de su victoria ante Ecuador, triunfo que además lo ubicó como líder de su serie con ocho unidades. Sí, todos los partidos hemos tratado de jugar bien, de luchar, de demostrar nuestro juego que tenemos y si no se puede jugar bien, competimos. Sí, obviamente el marco de la gente es muy importante, quizás en los primeros partidos nos pusimos un poco nerviosos, pero siempre en el segundo partido nos acomodamos bien, estuvimos, en vez de tomarlo como un poco de nerviosismo, lo tomamos como un apoyo para nosotros y bueno, muchas gracias a ese marco hermoso que tuvimos y gracias a toda la gente que nos vino a apoyar y que estoy seguro que nos va a seguir apoyando. Con las anotaciones de Óscar Pinto y Nicolás Figueroa, los dirigidos técnicamente por Carlos Silvestri superaron por dos tantos a cero a la tricolor, quienes a pesar de este resultado clasificaron también al hexagonal final. Una hermosa experiencia acá, mi hijita, por primera vez vine a conocer acá un estadio de fútbol y excelente, Perú está jugando excelentemente bien, ganando 2-0 y arriba Perú. A primer turno, Chile goleó a Bolivia por 4-0, marcador que eliminó automáticamente a los altiplánicos del certamen. La fase final de este torneo iniciará este martes, fecha en la que nuestra selección enfrentará al combinado argentino a las 9 y 10 de la noche, por lo cual se espera un lleno completo en el Coloso de América. El resto de partidos lo completan Chile contra Ecuador a las 4 y 30 de la tarde y finalmente Uruguay versus Paraguay a las 6 y 30.